Para mostrarles cuál es la realidad de este otro lado del mundo, David, cuéntame, estás de profesor ahí. No, no soy profesor, lo que pasa es que para mí me gusta mucho para mostrar lugares que, es como te dice, gente en los Estados Unidos son muy cuadrada y lo que ellos piensan es Bolivia es una tierra de cocaína, pero no es, yo no encontraba ese nunca en Bolivia, yo encontraba muchos lugares muy bonitos, cultura, gente, todo. Y por eso cuando yo estaba en los Estados Unidos yo quisiera mostrar algo, mira, Bolivia no es un país lo que piensas, es otra cosa, es muy viejito, es muy antiguo, no es cocaína, es otras cosas, cultura, Tiwanaku, Aymara, la Sierra, Salario, Uni, de todas esas cosas, es muy hermosa para mí y no me gusta cuando la gente ponga sus stereotypes de su mundo y dicen, oh, Bolivia o Colombia es algo así, no, no es la verdad. Y para mí yo prefiero la verdad, para mostrar la verdad. ¿Y qué tal responden ellos después de tus clases mostrando esta parte del mundo, David? Después ellos son como, oh, entonces yo no puedo tomar drogas allá. No, 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 si quieres es mejor para buscar en los Estados Unidos porque el mercado de cocaína es los Estados Unidos. Allá tú vas a tomar sopa de maní, vas a tomar papas y vas a ver la cultura, eso es lo que ellos me dicen. Qué lindo, yo quiero un aplauso para David, por favor, por lo que acaba de decir David, ¿eh? El físico sueldo por el mundo que está por aquí, por favor. Dice, hay una pregunta, dice, ¿tienes GPS? Dice, ¿cómo te orienta para llegar a este lado? ¿GPS? No tengo GPS. ¿Nadie? No es una brújula. ¿Sólo una brújula? Alguien estaba allá antes para escribir el libro, no me gusta eso, me gusta para buscar un mapa, hay un punto allá y yo me voy. Caray, ¿se imaginan ustedes, David, con todo esto? Santo Dios, ¿eh? Vamos a ver un poquito más de estas imágenes, si está en el lago, David, a ver, ponle por favor pantalla completa para escucharlo y verlo. Miren cómo se acomoda solito en la cámara, ¿eh? Un poquito más allá, eso es, David, para que te vea la cámara. Oh, yo tenía un accidente, norte del lago Titicaca, aquí yo caí y yo estaba lavando la rida en el lago. ¿Te caíste de la bici? Sí. Ahí está. ¿Quién te filma ahí, por ejemplo? Oh, eso es mi trípode. Ah, tu trípode. Sí. Lo dejas ahí paradito y vuelves otra vez atrás para... Ya. Es un hombre múltiple, ¿eh? Solito, se filma todo, ¿eh? Realmente una maravilla. Una maravilla. A ver, traiga el trípode por acá. ¿Qué estás haciendo ahí, David? ¿Dónde estás? Oh, estoy en la ruta de Iscochoca hasta Ayacucho. La peor ruta que te ha tocado circular. La peor ruta, sí. Es puro, ¿cómo se llama cuando agua mezcla con tierra? Lodo. Lodo. Y el lodo fue casi aquí, en algunos lugares. Y después, algo de tiempo, yo decía, ¿sabes algo? Estoy muy cansado. Carajo, yo voy a quedar aquí. Y por eso yo ponía mi carpa abajo, en esta casita. Ok, debajo del techo. Sí. Deja del techo. Ok. Mira, ahí armaba todo y se quedaba ahí en Ayacucho. ¿Cuánto tiempo ya que estás fuera de los Estados Unidos? Ah, yo comenzaba el primero de febrero. Entonces, ahora es casi junio. Sí. Entonces, febrero, marzo, abril, cuatro meses. ¿Y qué haces con tu familia? ¿Tu familia no te extraña? ¿Te dice, vente, loco, por acá? Ah, sí. El primer viaje yo estaba, yo no hablaba con mi mamá por casi dos meses. Solamente mandaba e-mails. Cuando llamaba a ella, ella caía llorando. Y por eso ahora yo siempre, cada semana, cada dos semanas, cada tres semanas, tenía que llamar a mi mamá. Y cada vez que llamaba a mi mamá, ella se decía, ¿dónde estás? Mom, I'm fine. Estoy bien. No hay problemas. ¿Estás comiendo bien? No, ya, estoy comiendo bien. No preocupas. Y por eso yo tengo que llamar a ella. Aquí está el famoso trípode, mire, mire. A ver, lavando todo, David. Es realmente impresionante este hombre, realmente impresionante. Se acaba luego el viaje. ¿Qué piensas hacer con todo este material que tienes? Porque es riquísimo. Deciriendo a lugares y participando en momentos increíbles en todo lugar. A ver, ¿qué piensas hacer con todo este material que estás filmando, David? Eso. Ah, bueno, lo que pasa es que mi primo es un productor de filmes en los Estados Unidos. Y me decía, tienes, yo tengo que hacer un documental. Y Discovery Channel y PBS, vamos a poner ese documental en esos canales. Y por eso estaba filmando y grabando mis aventuras. Y por eso tenía que ir totalmente en bicicleta con mis músculos, solamente porque para ser tramposo. Cualquier persona puede ir en bus, en auto, en moto, algo que es un vehículo de petróleo, ¿no? Pero en bicicleta con tus músculos, esa es aventura. ¿Quieres mostrarme tu bici ahora un poquito? Sí, sí. Mientras tanto, Ángela, prepárate por favor para escribir algo porque te va a dictar algo en vivo, ahí abajo con las letras en el generador de caracteres. Vamos a ver la bici, a ver. Epa, mire la bici. Vamos a ver. Ahí está. Hay dos maletas al frente. ¿Dos maletas al frente? Sí. A ver, yo voy a mover un poquito aquí el asiento. Ya, está bien. Es hecho en Canadá. Esos dos. Dos maletas al frente. Dos maletas al atrás. Dos maletas. ¿Qué llevas en las maletas? Ah, las maletas yo tengo ropa, yo tengo ropa formal, como eso. ¿Terno? Sí, por inmigración o diplomático, algo así. Y cuando estás llegando a la frontera te pones la corbata, David, ¿no? La verdad, cuando yo llegaba aquí, no hay control. Y por eso yo tenía que ir a inmigración aquí para ser legal. No quiero estar aquí legalmente. Y cuando entraste al país no había nadie quien controle. Nadie, nadie. Norte del lago Titicaca. Y es difícil por eso. A ver, mire, mire, además, ¿eh? Llegó aquí y se fue a la oficina de inmigración para decir, por si acaso no había nadie en la frontera, estoy viniendo a reportarme que estoy entrando. Sí. Y por eso yo quisiera estar en esto. Y por eso yo llegaba allá vestido con una corbata, todo. Y ellos son, ok, ya, no hay problema. Tu pasaporte. Gracias por ser tan sincero. Ya. Muy bien. Y dos maestras atrás yo tengo una mochila aquí cuando quiero dejar mi bici para subir montaña y ir a lugares difíciles por bici. Tengo un sleeping, una carpa, un colchón. Y hago lujo mis CDs, mis músicas, por ejemplo. Y con todo lo que necesito para sobrevivir. Mira, ¿qué tal, eh? Yo quisiera dedicarle esta disposición de mis maletas a algunos familiares que tengo, porque cuando viajan por todos lados llevan como 15 maletas, ¿eh? Para tres días. Sí. Imagínate, para un viaje y tantos meses solamente este equipaje. Fantástico. David, me parece una cosa realmente fantástica lo que acabamos de mostrar aquí. David, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros esta noche. Desearte toda la suerte del mundo, mi hermano. Ha sido un gusto tenerte aquí en el programa para que nos charles y nos converses. Y sigue, por favor, llevando ese concepto de Bolivia al mundo. Lo que tú estás haciendo es poner a este país en el mapa de Sudamérica. Sí. Y estamos encantados de tenerte aquí, David. Señoras y señores, David Nian, descendiente de Vietnamita, desde los Estados Unidos llega acá. Y David se va a ir a las próximas horas, así que se lo ven, denle un fuerte aplauso y el cariño, por favor, de la gente para David. Fuerte el aplauso, maestro. Más fuerte el aplauso para David. Esta noche aquí, en el que no me pierda, de La Paz, Bolivia, Red Uno de Bolivia. Lo estoy diciendo porque estamos grabando, te vas a llevar a la grabación. Red Uno de Bolivia en este 28 de mayo del año 2007. Terminamos la entrevista recibiendo prácticamente un nuevo día, 29, 12 de la noche, 5 minutos. David, muchas gracias. Si no me pierdas la noche, que no me duerma en el vino. Ay, no, que no me aparta de mi destino. No me dejes sin tu cariño, no me dejes solo y perdido. Sin ti no encuentro el camino, sin ti me quedo solito. Que no me pierdas la sombra, que no me duerma en el brillo. Ay, no, que no me pierdas sin tu cariño. Que no me pierdas la sombra, que no me duerma en el brillo. Ay, no. No, 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 no. Me aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. No, no, no. Que no me pierdas en un mundo que no entiende. Ya bendito.